Se va a decidir con una encuesta entre morenistas. ¿Estaría ahí junto con Vargas Landeros? Ni lo mande Dios. ¿No le gustaría aparecer ahí en la terna esa? No, no, él no tiene nada que hacer en Morena. Cuando nosotros fundamos Morena, él nos golpeaba. Tengo la película completa. Él no es de Morena, él es priista. Él estaría contra... Y orgullosamente priista, los causantes de lo que ha vivido este país. ¿Estaría en contra de que aparezca en la terna esa? No lo vamos a permitir.